Oye, seguimos en Arena del Demante, un poquito afónicos porque estamos bailando, gozando con el orgullo de Sonora. ¡Laberinto! Oye, compadito, 26 años trabajando, 34 discos grabados, caballos, cumbias. ¿Qué es lo que viene más del grupo Laberinto? Viene próximamente el corrido de la herradura. No, no, primero que nada, muchas gracias por el espacio, muchas gracias a ti Samurai por el espacio que nos está brindando. Venimos con muchas ganas nuevamente aquí a Alvarado, donde la vez pasada fue un lleno total. Y hoy afortunadamente lo podemos decir a los cuatro vientos, otra vez un lleno total. Gracias gente de Alvarado, la gente que viene de Dala, la gente que viene de Forward, la gente que viene de toda la gente de aquí a los alrededores. Muchas gracias porque Laberinto son 26 años y bendito sea Dios, seguimos en el gusto de toda la gente. Nuevos integrantes, porque la vez pasada creo que no conocías al nuevo integrante. Y los integrantes de siempre, el hijo de Serapio Ramírez Alejandro en las voces. Y un poquito de todo, ¿no? Corrido de carreras de caballo, rancheras, tropicales, para bailar. De todo un poco, ahí seguimos trabajando para todos ustedes. Ok, yo lo que te quiero preguntar es una cosa. Porque las muchachas aclaman, más bien los aclaman. ¿Casados, solteros? ¿Qué onda con ustedes? Todos somos solteros, todos somos solteros. Aquí en Alvarado, Texas, todos somos solteros. Cuando cruzamos la línea o el charco, pues está canijo, no. ¿Cuál es el próximo videoclip aquí que van a sacar ustedes los muchachos del Laberinto? Pues mira, no sabemos la compañía, la que se encarga de eso, la que nos dice qué canción sigue, qué tema sigue para promocionar. Hasta ahorita se está promocionando el corrido del martillo. De verdad que es una tristeza muchas veces que mucha gente nos exige en videoclip los corridos de carreras de caballos. Solamente se ha hecho uno nada más, Alejandro, el profeta. Esperemos que se sigan grabando más videos de carreras de caballos, de Laberinto obviamente. Pero bendito sea Dios, yo recalco siempre lo mismo, ¿no? Porque grabamos en video un tema ranchero que se llama La Corita y fue un éxito. Grabamos una canción tropical que se llama El Papichulo y fue un éxito. Grabamos un tema romántico, La Hora de la Dios, Buena Amiga, Mi Adolescencia a los 40 y es un éxito. Que el género de música que tiene la agrupación, todo ese género le ha gustado a la gente. Bueno, hay una cosa que te quiero decir también. Hay muchachas de 16 años hasta los 30, 40, 50 que les gustan las canciones de Laberinto. Sí, sí les gusta a todo mundo. Yo creo que no hay edad para que les guste la música de Laberinto. Hay niños, hay niños que ahorita están bailando el baile del champú. ¿No has bailado el champú tú? Porque no, 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 porque hay una canción que nosotros le decimos El Baile del Pú. Ah, caramba. Mira, el muchacho Alejandro es el que la canta y Rolas e Iram son los que hacen coros cuando bailan El Baile del Pú. Nunca bailas El Baile del Pú. Baila bien, Baila bien, Baila bien, Baila bien. Lo que me gusta de los señores de Laberinto es que siempre son bien sencillos, serviciales y es la neta. Porque ellos vienen desde abajo, no son como los otros grupos, perdonen la remundancia, las otras ocupaciones. No, no, te atiendo ahorita, mañana, pasado, digo, y eso se va a ver mal, porque la gente los quiere ver, los quiere saludar, quiere tomarse las fotos y siempre están disponibles los señores de Laberinto para todos los fanáticos que están escuchando las canciones de Laberinto. Así es, somos igual que siempre, somos igual que siempre, igual que como comenzamos, igual como salimos de la casa, igual cuando estamos arriba de un escenario. Como dice Serapio, somos igual que todos, nada más que trabajamos arriba de un escenario, ¿no? Con luces y todo ese rollo. Pero tú, mi compa Samurai, ya le iba a regar, ¿no? Lo que pasa es que me tiene acá Lelo, aquí mi compa, mira. Este de las muchachas de 16, Agapito es el que se encarga de ellas. Sin vergüenza, yo quiero que todos se presenten, yo quiero que presentes a Alejandro Ramírez, que es una de las voces. Alejandro Ramírez, lo que queda, nomás que ahora queda a mano, cada vez que va quedando más. El nuevo de Paquetazo. Hola, yo soy Irán Barrera Robles, bajista del grupo, ánimo. Imagínate, el papi chulo, como le dicen aquí, las nenas, el tremendo Rolas, compa. Sí, aquí estamos otra vez, gracias a Dios, es mi segunda vez que estamos aquí con el laberinto y lo que nos falta, así que ánimo, voy a pasarla bien esta noche. Voy a pasarla bien esta noche, claro que sí, me voy a levantar porque estoy un poquito chaparrón. Comparito, ¿cómo te llamas y qué es lo que tocas? Francisco Aldenero y toco el trombón. Eso, ¿cómo se llama y qué toca? Trini Mascareño y clarinete. ¿Cómo se llama y qué toca? Ricardo Mascareño, trompetista. ¿Cómo te llamas y qué tocas? Pues yo no toco no más que lo que me presten. Bueno, si tengo una cosa, si te digo, este muchacho, este muchacho toca la puerta, te lo presento, te lo presento. Claro que sí, esta es la agrupación más elocuente de toda la Unión Americana esta noche en Avaluado, Texas. ¡Grupo Laberinto! En la arena, el diamante de Avaluado, Texas. La voz líder de la agrupación Laberinto. Señor Sarapio, ¿cuántos corridos de caballos tienen ustedes para el grupo Laberinto? Bueno, son algunos. Antes que nada, quiero saludar a la gente que nos está mirando. En este momento quiero decirles que, pues, escribimos muchas cosas. Obviamente no todos se pueden grabar. Hay muchos corridos sin grabarse, no sé cuántos hay, ¿no?, de los que he hecho yo y corridos de otra gente también. Porque nosotros siempre le damos oportunidad a otros autores que van comenzando porque tienen que dar a conocer y alguien más tiene que comer de esto, ¿no? Entonces, hay muchos, hay muchos. No te puedo decir una cifra porque ni yo mismo sé cuántos tengo, ¿no? ¿Cómo se sienten ustedes después de 26 años de estar en el gusto de toda la Unión Americana, México, Sonora y de, como le digo, en el gusto de todas las personas que estamos aquí en Avaluado, Texas? Bueno, pues, yo creo que cualquiera se siente bien, ¿no? Eso no hace falta preguntarlo, ni nosotros decirlo tampoco. Yo creo que eso, y a la gente ya se ha de imaginar a cuál es el sentimiento, a cuál es la satisfacción que uno siente cuando la gente lo recibe bien, cuando la gente lo espera, cuando está en diferentes áreas y donde quiera tiene amigos uno, ¿no? Bueno, las canciones que ha hecho el señor Serapio son adecuadas para toda la gente porque somos sencillos, bueno, más bien usted también es bien sencillo porque la calidad se impone de todas las canciones. Yo he visto, he oído también la de La Corita. ¿Cuándo nació o cómo nació esa canción? Todas nacen igual, son como los hijos. Hay un momento en que se procesa, yo creo, el sentimiento, la necesidad de escribir y entonces es cuando uno hace las cosas, ¿no? De momento a lo mejor no te quedan bien, no te quedan al cien, tienes que irlas, como te digo, afinando, perfeccionándolas, vistiéndolas como a las novias. Entonces es lo mismo. Entonces, pero hay un momento en que nacen las cosas. Se puede escribir mecánicamente también, pero yo pienso que es más bonito cuando nacen los temas de un sentimiento. La voz líder del grupo Laberinto en Alvarado, Texas. Arre, gracias.